que onda coleccionistas aquí estamos el happymiki mi friend 2 de noticias así que empecemos con la noticia número 1 de noticia número 1 de johnny rocke de de brasil están dando la unitud todo está escribiendo lo que acá y todas estas fotos que están viendo en su instagram así que bueno y aquí tenemos el girafe que están dando el girafe y girafe y girafe que están estos vasos increíbles de colección así es ahí tenemos esos vasos y aquí se ven más detallados los vasos que están dando la promoción sólo en brasil disponible en brasil y bueno ahora vamos a pasar por otra noticia buberkin está dando a play do en méxico así es ese ya tienen hasta un vídeo que yo hice después de esto pero aquí tengo una lista de juguetes de mcdonald que van a lanzar después con el espalda, winch, monstruoña, esponja, ozoconcito, ozoconcito, escandalosito y clash royale esas son son las listas que van a hacer mcdonald esas promociones todos estos créditos son para yamgeek y bueno pues bueno chicos recuerden dejar un like suscribirse al canal de francocinista y en el próximo vídeo bye bye